El servicio de administración tributaria recordó que las empresas pueden renovar su e-firma, también conocida como firma electrónica, por medio de su portal de internet sin la necesidad de acudir a una oficina. Dicha e-firma se puede renovar si se encuentra próxima a caducar o si no excede un año que venció. Para renovar la e-firma, si está próxima a vencer debes ingresar a la página del SAT, apartado Empresas o bien acceder directamente al apartado de la página web. Los pasos que debes seguir para poder renovar tu e-firma son dar clic en otros trámites y servicios, seleccionar Ver más, elegir la opción Identificación y firmado electrónico, seleccionar Renueva el certificado de e-firma de tu empresa. La autoridad tributaria dijo que la renovación se puede hacer en cualquier momento y hasta 24 horas antes del vencimiento de la e-firma. Si la firma electrónica de la empresa tiene menos de un año que venció y mantienen el mismo representante legal, deben ingresar al portal del SAT para renovarla con los mismos pasos mencionados atrás, pero deberán dar clic en Solicitud de renovación del certificado de e-firma caduco para personas morales. El SAT también recordó a las personas morales que deben presentar su declaración anual antes del 31 de marzo.